Cuántas peligrosas cosas en la calle Cuántas que puedo decir y cuántas bocas para escuchar Del otro lado de la calle hay un agujero Desde donde van a parar las moscas y ratones Aprendí a respirar Sin sentir el mal olor No me voy de mi ciudad Lo vuelvo a pensar No me voy de mi ciudad Cómo es que siempre vuelvo a perdonar Cómo es que nunca puedo recordar Del otro lado de la calle hay un agujero Es donde van a parar las moscas y ratones Aprendí a respirar Sin sentir el mal olor No me voy de mi ciudad No me voy de mi ciudad No me voy de mi ciudad Del otro lado de la calle hay un agujero